¡Está Luciana Rubinska con nosotros! ¡Hola, Lu! ¡Hola, Mati! ¿Cómo andan? ¿Cómo anda este equipazo que veo siempre a la tarde un ratito? Tanto tiempo. No podés porque corres de un trabajo al otro. Pero sabés que sí, es cierto. Ya te lo he dicho. Igual cambiaste horario. Hubo un momento donde hacías para... al mediodía con Mariano. Sí. Y a la tarde estabas en C5. Sí, a veces... ¿A qué hora arrancabas en C5? Porque tuve una etapa que hacía el noticiero de C5 en la tarde, de 3 a 5, pero ya hace un tiempo... Bueno, a las 3 arrancabas y de 1 a 2 estabas en Martínez. Sí. Bueno, y ahora hago de 9 a 11. C5 en la mañana, en el noticiero. Y a las 12... Y ahí me voy volando para hacer el programa... Todo corriendo. Todo corriendo. Y te resta o te suma? Porque a veces estar al aire te informa, ¿no? Pero a veces para ir a un programa deportivo estuviste haciendo información general o no sé, haciendo otras cosas. Igual, no sé, te enterás en la hora, en el viaje te enterás. Mirá, me complementa. ¿O cuándo comés? Es una buena pregunta. Almuerzo, después hago una especie de ayuno, lo rompo en el auto que me lleva de un programa al otro. Un huevito duro, tranqui. Un huevo duro. Un huevito duro. Un huevo duro solo. Para no sobrecargarme, porque después hay que seguir en la máquina y si comes mucho... Pero no te podés pinchar, no te podés caer. Y aparte se te ve muy bien. Estás muy bien. De verdad. Estás en un gran momento. Y estabas metiendo mucho entrenamiento que estuve viendo. Estoy a full, sí. Cabe mi vida, chicos. Y no te agarra en ningún momento, digo, más allá de cuánto puedo pagar un medio, lo que sea, no te agarra a veces la de quizás debería laburar un poco menos. Un montón. Un montón. ¿Y por qué no? Porque vivo con esa contradicción. A ver, tengo toda una parte... ¿Por qué laburas tanto? Primero, laburo mucho porque me gusta, porque me gusta lo que hago. Y porque además tengo las patas repartidas. En un programa hago actualidad, hago mucha política y me gusta la diaria y me gusta informar. Y cubrís elecciones y hechos roturistas. Sí, que me encantan, que son por ahí el momento más importante en lo personal de los últimos tiempos, como el Mundial. Y las elecciones tienen, bajo mi consideración, el mismo nivel. ¿Qué tienen en común? ¿Sentís la adrenalina, suponete, en el conteo de...? Saquemos las PASO, el otro día en las generales, ¿no? Que estuviste al aire muchas horas. Que tengo una gran responsabilidad como comunicadora. Eso está permanentemente dando vueltas en mi cabeza. Y que me preparo, concentro, como si fuera una jugadora que va a disputar la final de la Copa, ¿viste? Y con la época en la que vivimos, Luciana, esta época en la cual, si se te ve un poquito la subjetividad lógica, ya sabes que va a haber alguien que te va a acusar de 20 cosas diferentes. Digo, ¿cómo te llevas con eso? Porque lo veo hasta más hostil que con que crean que sos hinchas de un equipo. No te creas, ¿eh? Es parecido. Es una buena pregunta. Papá estás en C5, que claramente... No, hay un tema en el fútbol que es muy danino y el anonimato también. Es hasta que lo decís, pero tampoco es que te recomiende decir algo más. Lo que pasa es que yo soy hincha de Atlanta. Sí, ya lo dijiste. Pero hay una animosidad. No, pero se sospecha que alguno de primera te simpatiza. Y que además me simpatizan los equipos que juegan bien, digamos, si pusiera un título mío en relación al fútbol. Pero, ¿sabés qué? Hay como una animosidad. Mucha gente está escuchando al periodista pensando o diciendo que el periodista hable bien de ese equipo. Como si fuera el rol y la función, ¿viste? Entonces, cuando no se da eso que espera el oyente, hay como... Es confirmar el sesgo. Todo se explica por un solo motivo. ¿Y qué va a decir si es de Independiente? Claro. ¿Qué va a decir si es de Racing? Dice lo que piensa. Para mí esperan mucho más que hables mal del equipo de ellos. Necesitan una excusa para poder enojarse, en realidad. Claro, claro, claro. Sí, sí, ¿cómo? Mirá si no lo dijo. Mirá cómo se lo va a decir. Sí, pero volviendo a lo que me preguntabas, no leo y no permito que me lean nada de las redes de lo que dicen de mí o piensan realmente. ¿Cómo hacés? ¿No tenés mensajes? A veces tengo algún amigo que me dice, ¿viste lo que pusieron en ese posteo que hiciste? No me cuentes, porque yo no los leo. Claro. Realmente. O sea, posteás y no leés lo que comentan. Algún comentario, sí. En general tengo buenos comentarios, pero no me detengo. Tengo, por ejemplo, Twitter, que ahí hay mucha... Dejamos de usarlo. Muy alto. No, no, no leo. Créeme que no leo. No me busco. ¿Pero escribís algo en Twitter o no? A veces escribo. Tu época escribía más. Pero, digo, no veo, después de hacer algo al aire, qué repercusión puede tener en las redes. ¿Viste qué es? La repercusión uno la tiene al lado. Vos ves tus compañeros, tus jefes para los que trabajás, al fin de cuentas. Yo sé lo que intento hacer. La gente en la que confiás, que te dice, che, estuviste bien, periodistas, que vos valorás. No puedo traicionarme a mí. Ni en la política, ni cuando hablo de actualidad, ni cuando hablo de deporte. Eso es lo que más me importa. Intentar comunicar, transmitir, pero no ir nunca en contra de lo que realmente dirige un poco, entre comillas, mis valores. Y lo de la política, ¿lo tenías de antes también? Digo, cuando apareciste casi como una pionera o de las primeras. Bueno, es un recamino que podías hacer y que hiciste. Pero lo de la política lo podrías haber evitado si querías también, porque ya te iba bien con eso. ¿Qué fue lo que te picó para ir ahí? Un poco, creo que la ambición que tuve siempre y que hoy siento que todavía está. Porque yo también me lo pregunto. Y la realidad es que en ese momento yo pensaba lo siguiente. Yo hacía periodismo deportivo, tenía un lugar mucho más pequeño, porque eran otras épocas también de la mujer en el periodismo y pocas oportunidades. Si bien las tuve, pero siempre en un lugar bastante marginal, de lo cual no me quejo, pero de lo cual luché para que otras tengan mayores posibilidades y que se construyera otro tipo de identidad y de fidelidad. Pero siempre supe, no, siempre no, a los 3, 4 años de hacer periodismo deportivo, sentí que en algún momento iba a querer abrirme al periodismo general. Porque me interesaba la vida del otro, porque me interesaba contar otras cosas, porque me gustaba escuchar otras historias, porque me gustaba leer de otros temas, porque me gustaba un montón de aspectos de la vida cotidiana, no solamente vinculadas al fútbol. Era muy futbolera, iba mucho a la cancha, miraba mucho, en una época donde además tampoco había tanto, cubrí mucho tiempo ascenso y amo todo ese trayecto que hice, pero sabía... Es hermoso tu vínculo con el mundo ascenso. Sí. Es espectacular. Es re fuerte, te digo. El otro día fui a la cancha de comunicaciones y se me vino a la cabeza los primeros partidos que cubrí, las historias que contaba de los jugadores, de los técnicos de la época en la que yo cubrí comunicaciones para el diario, porque trabajé en... Bueno, tuviste tus hijos con un héroe del ascenso. Sí, tremendo. Pero claro, más metida que ese. Total, totalmente atravesada, sí, exacto. Y el primer partido que te tocó cubrir, y también, digo, no te pregunto solo por vos, sino por la mirada de los futbolistas cuando llegaste vos con 21, no sé cuántos años tenías. Yo me acuerdo cuando llegó a la radio la primera vez, una de veintipocos que fumaba, no sé. ¿Ah, te acordás? Sí, en Metro Abajo. Sí, sí, yo me recuerdo. Que fuiste a perros o no sé a dónde. Sí, yo me recuerdo de vos, de hecho, de ese día, porque te crucé en el pasillo y para mí... Como nos saludamos, sí. Y aparte lo reescuchaba y me encantaba lo que hacían, todo el estilo. Y para mí era... Viste, sabía que eras hinchas de defensores, que simpatizabas. Sí, sabía un montón de cosas. Del River todavía no había dicho. Claro, todavía no lo habías blanqueado. No, no puede ser, puede ser el arranque. Y te digo, ese día, ese programa que conducía Andy, para mí también fue un antes y un después, porque era tal la masividad de gente que me empezó a escribir, que no estaban los teléfonos de ahora, no existía el WhatsApp, de mensajes, todo. Y yo me sentía una diva, ¿viste? Y te sentaste ahí, que llamabas la atención. Una mina de veintipocos, linda, que habla de fútbol. O sea, que no es por tirarle que no eran lindas antes, pero era una rareza en el momento. Pero por eso el primer partido. Yo quiero saber tu primer partido. No, es que tengo varios para contarte, porque... A ver, el primer partido yo trabajaba en Olé. Entonces nos citan en una reunión, dicen, bueno, ¿qué les gustaría hacer? Y yo digo, lo que quieran. Bueno, van a empezar a cubrir ascenso. En esa reunión, Beto Ticinovich, que se está escuchando, le mando un saludo, que siempre lo nombro, dice, bueno, hay algunos partidos que vos, Luciana, no vas a cubrir. Y yo le digo, ¿pero por qué? Dice, no, porque hay cierto riesgo. Digo, pero a mí no me importa. Yo fui a la Isla Maciela de Atlanta, o sea, no tenía ningún priorito con ir a donde sea. Qué buena respuesta, excelente. A ver a los bohemios. Claro, a ver a los bohemios. Así que mandame que me gusta, quiero cubrir Riestra, quiero cubrir todo. Y se quedó, ¿viste? Me acuerdo que me miraba y me dice, bueno, pero algunos partidos, bueno. Esa es una anécdota previa. Tenía razón, tenía razón, lo entendés. Yo me identifico con Beto Ticinovich. Claro, te caso de decir, la voy a cuidar. Entiendo, sí, la buena intención. No hay una cagada que la voy a pagar yo, o sea, si la mando al mirante. Ahí está en él, a una cancha muy picante. Un partido de alto riego, ¿para qué? Pero yo quería abrir puertas. ¿Para qué? Claro. No que me cierren ventanas. Igual lo entendí, por supuesto, y de hecho él fue una referencia para mí en esos primeros años. Y en el primer partido, voy a cubrir un partido, un Atlanta-Temperley en cancha de Atlanta. A cubrir, con el hinchismo a flor de piel. Sí, pero yo ya muy convenetrada con el periodismo. Yo ya me sabía las historias del 9 de Temperley. ¿Viste? Y ya cuando le empezaba, o sea, así un gol el que, el 9 de Temperley que yo tenía la historia, ya no sabía. ¿Viste? Como que se empezaba a jugar el periodismo fuertemente. Y cómo hacer foco, qué título, poner en la nota, por dónde, digamos, trazar la idea del partido. Y ahí fui con otro compañero. Fui como de segunda. Y el primer partido que me toca cubrir es un partido de comunicaciones que ese partido asume Pancho Lescano. Pancho Lescano había sido el héroe de comunicaciones en la década del 90, en el último censo que había tenido comunicaciones a la B. Yo había estudiado todo, sabía todo. Excelente. Termina el partido, gana comunicaciones. Y ese entrenador que empezaba a construir su historia allí, termina ascendiendo. Y yo cubrí casi toda esa etapa de comunicaciones. Y cuando me decís de los jugadores, fueron los mejores recuerdos. O sea, el jugador, el entrenador, es lo más genuino que a mí me tocó dentro del periodismo. O sea, de hecho ya en un momento era como parte de la cábala, porque comunicaciones empezó a ir bárbaro, me acuerdo. No sé yo, Betoni era el 9, Flavio Domínguez era el 10 y la mejor. Ahí era un lugar donde me empecé a sentir muy cómoda y sentía que era mi espacio. Qué gracioso. Te hago una pregunta, porque vos, pienso esto, cómo lo planteabas en tu casa, a tu vieja, decirle... O sea, me pasó algo similar, decir, quiero estudiar periodismo deportivo. Y te dicen, no, no, no. Y cuando vas a cursar eran, no sé, cuántos pibes eran y cuántas mujeres eran. Éramos tres mujeres. Contra 25, 40... Sí, sí. Bueno, mirá, yo tuve todo un tema, pobre, siempre la cito a mi vieja, que es una fenómena, mami, te amo con toda mi alma, pero la tuve que luchar, porque ella no estaba de acuerdo que yo estudiara periodismo deportivo. No sé si tanto por lo masculinizado, sino porque para ella era un curso de corte y confección y mi mamá era una intelectual. Bueno, empecé estudiando, yo soy licenciada en Relaciones del Trabajo, le di el gusto, pero a mitad de camino me planté y dije, yo, esto me gusta, me complementa, pero no me completa. Y quiero hacer periodismo deportivo. Ahí intervino mi papá y en esa intervención empecé a estudiar periodismo deportivo en paralelo a la carrera de la Licenciatura de Relaciones del Trabajo que me recibí en la UBA. Y al principio mi mamá, muy opositora, hasta que en un momento se rindió y no estaba de acuerdo con esta cuestión, le parecía que era un oficio, no una carrera como para estudiar, que había que prepararse de otra manera. Y yo creo que de eso también saqué mi fortaleza y en esa confrontación entendí que uno tiene que luchar por lo que le gusta siempre, aunque te digan que no tenés salida laboral, porque en ese momento hay muy pocas mujeres. Claro. ¿Y desde cuánto te gusta el fútbol? ¿Por qué? ¿Desde siempre jugabas? ¿Desde siempre? ¿Por tu papá, por hermanos? ¿Por qué? Mirá, en mi casa se veía mucho fútbol. Yo tengo el recuerdo en el colegio primario, bueno, por ahí algunos compañeros que se están escuchando se van a acordar, que cuando venían los mundiales yo los veía. En ese momento la mujer no simpatizaba tanto. No es que nos simpatizaban. Los mundiales no era algo nacional. No, no era como... Era de los futboleros. Sí, sí. Y era en ATC. No era el país entero. Lo veías en ATC además. Más en el día. Total. Y yo tengo los recuerdos, por ejemplo, en el club, yo iba al Club Náutico Bouchardo de ver el partido del 5 a 0 de Argentina, que perdió con Colombia. ¿Lo viste en Bouchardo? De verlo ahí, lo vi en Bouchardo. Impresionante. O sea que escuchabas algo, ¿no? Porque está cerca. Está muy cerca, sí, claro, claro. Sí. Y además me acuerdo de otra chica que se llamaba Silvina, que también era futbolera. Ella jugaba con los chicos, yo no jugaba. Y después eran todos hombres y nosotras dos mirando los partidos. Y desde ahí tengo el recuerdo de... El bufé de Bouchardo. Y la pregunta más obvia y más básica, pero que te la tengo que hacer, es, ¿el prejuicio apareció en algún momento? Ya hiciste la cara que sí. Sin parar. Pero ¿de dónde vino? Pero pará, a este momento, donde estás vos, donde está Alina, Morena, Lola, Agustina Casanova, Sofía Martín, no sé por qué. Ángela. ¿Cómo nombrar 20, viste, 20? Es un abismo, es un abismo. Así que ese momento eras de las nada. Vos y Ángela, vos y Ángela, Greta Rodríguez, no sé. Cecilia Pirolo. Tres. ¿De dónde vino? ¿De dónde lo viste más? ¿En los exfutbolistas, en el medio mismo, la gente? ¿En productores, creo, principalmente? Yo creo que hay todavía un machismo que está ahí latente. Obviamente que, afortunadamente, las decisiones empresariales, y yo esto lo celebro de ESPN, no porque comparta espacio, sino porque ya lo venía viendo antes de incorporarme, que empezó a buscar mujeres, y a buscar mujeres masivamente, ¿viste? Como una especie de figurita decorativa. Bueno, la rareza, o tenemos la mina que nos hace quedar bien porque pusimos una. Sí, no, que la búsqueda es otra y lo siento así, y por eso me gusta estar donde estoy, sinceramente. Yo creo que todavía hay mucho prejuicio, hay mucho machismo. ¿Dónde lo sentí? Por ejemplo, cuando di mis primeros años en TIC, había una frase muy común, que ahora esa frase, por suerte, está quedando atrás, que es, ay, la verdad que por ser mujer sabés un montón. Por ser mina, bastante bien, ¿eh? Bastante bien, che, bastante bien. Y eso... Eso era un elogio en ese momento. Y eso era un elogio. Hoy es una falta de respeto. Total, y eso era un elogio. Y yo lo tomaba como un elogio, pero siempre me hacía ruido, ¿viste? En esta idea de, como si ser mujer. Y me acuerdo que tenía compañeros que me decían, no, pero a vos te va a ir bien, porque no hay mujeres. Entonces, sos de las pocas mujeres. Y yo digo, mira, si fuera por eso, yo tendría que ser la que más cobra del canal. Y no pasa eso. O sea, que no es así, que en esa singularidad vos te destacas. Yo creo que uno se destaca en la pluralidad. Mientras más voces, más mujeres y más espacios se generen, que son decisiones políticas, principalmente de las empresas, mayores oportunidades hay y esa es la verdadera búsqueda. Pero ese es el afuera. ¿En algún momento te pegó vos con vos misma a decir, tengo que estudiar más que él, tengo que saber más? ¿Por qué? Porque soy mina. Sí. Yo me sabía todo. Sobre todo en los primeros años. Créeme que me sabía todo. Miraba todo lo que podía. Me estudiaba todo lo que podía. Me recuerdo buscando, te juro que en las primeras computadoras, poniéndolo a mi hermano a buscarme información, mirando todo. Sentía que en ese lugar de tener que hacerme notar y mostrar que yo sabía, tenía que sobresalir. Y sí, no sabía lo que veía, lo que iba a ver a las canchas, de todo. Contenta porque me gustaba, pero sí sentía eso. ¿Cuál es el prejuicio que sí se mantiene? ¿Ese de por ser mujer muy bien no está más o sí? No se dice. No. No se dice, pero yo creo que todavía hay mucho por construir. Sí, hay mucho por deconstruir. Pero yo siento también lo contrario. Yo leo desde lejos lo que se ve o desde la otra vereda, si es que hubiera veredas, es el avance. Es el avance, la naturalidad con la que sí, estuvimos juntos en la cancha de River llena. Es como hay una situación de respeto, aceptación. Ya está. Hay algo que ya está, que se vino para quedarse. Hay algo que ha mejorado tremendamente y que va a seguir por esos caminos. Pero yo creo que todavía hay un camino por, no sé cómo graficártelo para que quede claro. De todas maneras, a ver, el cambio es radical, los espacios son otros. Vos mencionabas Morena, que es la rompe toda y es una piba de veintipico de años. Y también ella desde ese lugar, o Lola, relatando, viste. Hay cada talento también. Sí, sí, claro. Que se impusieron. Tremendo. Y cuando entro a una piba nueva, así como vos lo viste a Matías en ese momento, te debe pasar, quizá te da vergüenza decirlo, pero te debe pasar que vienen pibas nuevas y te dicen, che. No, Morena y Lola te ven desde que eran chiquitas y decían, ah, hay una mujer en la tele. Sí, yo quería ser como... Eso te debe pasar. Eso, no sé, me emociona. Cuando me pasa, no sé lo que me emociona. Una vez me lo dijo Agos Laroca, que hoy es compañera mía en ESPN. Claro, otra. Hace un montón, ella daba sus primeros pasos en ESPN y coincidimos en un evento en San Juan, que yo lo conducía y ella lo fue a cubrir. Yo la verdad que no la tenía tan... Te hablo hace varios años. Y aparte tiene una figura, una presencia, tenía una soltura al entrevistar. Y me quedo admirándola y en un momento se me acerca y me hace un comentario así, que para mí es lo más lindo que me llevo de la profesión y del ejercicio periodístico en relación al género. Qué bueno que está. Eso es re lindo. Si te acercan pibas ahora para decirte, ¿cómo hago para poder entrar? Quiero hacer lo mismo que vos. ¿Qué les decís? Sí. Se acercan, pero como ahora hay muchas más mujeres en espacios televisivos, principalmente con mucha exposición, ya un poco lo que decía Matías, sienten que es posible. Por ahí las de mi generación no lo intentaban. Hoy lo intentan porque saben que es un terreno fértil donde pueden ejercerlo. Mirá, a mí cuando me preguntan del periodismo en general o del periodismo deportivo y en relación a la mujer, yo doy un poco mi humilde mensaje, que es que uno tiene que apasionarse por lo que hace y que tiene que ejercerlo con ese profesionalismo y esa dedicación. Si no hay pasión, no hay profesión. Un poco así. Y que después las búsquedas, hoy hay una multiplicidad de medios y de plataformas donde vos podés ejercerlo y que eso es lo que no tiene que romperse, el intentarlo con seriedad. ¿Es fácil que la política no te coma? ¿La actualidad no te coma? ¿Viste que la semana pasada yo le decía a Matías, estuve una semana viendo Twitter después de las elecciones porque estaba medio loco, me cayó mal la panza, no podía dormir. Estás todo el tiempo trabajando con actualidad, con noticias. ¿Es fácil desconectar de eso? Es imposible. A mí me afecta muchísimo y ese es uno de los puntos cuando me decía si pensaba en dejar algo para trabajar menos y es algo que a veces se me juega internamente porque si bien hago dos cosas distintas y bastante el tiempo que me ocupo, al mismo tiempo me quita... A ver, yo hago muchos asesinatos, hago muchos femicidios y los sueño. O sea, tengo muchas pesadillas con respecto a eso. O sea, ya de por sí tengo pesadillas y lo asimilé como parte natural de mi vida. Lo peor del noticiero es eso. Pero es desgarrador. Aparte no termina, es un crimen horrendo, entrevistar a la madre de la víctima, entrevistar a la familia. Es lo que mide también, ¿no? Eso mide mucho, ¿no? Por algo lo hace, es inexplicable para mí. Yo no soy público de eso. Y no te hago público de eso tampoco. Ahora la palabra de la mamá del nenito asesinado. Es desgarrador. Es terrible. Es desgarrador. A veces me quiebro el aire y de hecho eso intento evitarlo, pero me conmueve, realmente me conmueve. Me quedo, cuelgo un poco con todas las historias, que son las historias de la gente no común. Sí, 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 son verdad. Que son verdades, claro, que no es ficción. Pero también me quedo con los secuestros de jamás. O sea, me voy a dormir y pienso que me secuestran amigas, ¿entendés? Es como toda la realidad. No soñás un gol de Atlanta. Soñás toda la parte oscura. Pero eso lo podés soñar. Ahora con el Pepe Castro de vuelta en el club, capaz que lo vuelva a soñar. Pero no, en general, más relacionado a situaciones que me quedan del día, de registros donde hablo mucho de eso en el noticiero. Y después también lo consumo porque no es que nuestro trabajo termina acá. Vos te vas a tu casa, vos te vas a la tuya. Sí, escuchás un rato música, te distraés. Pero nosotros consumimos noticias. Hiperconectados. Hiperconectados todo el tiempo. Espera. 24 horas. Mis hijos están... O sea... ¿Qué edad tienen tus hijos ya? Mis hijos tienen nueve. Y por ejemplo... Los Meiji. Sí, los Meiji. Y que sea meses casi, te diría, porque no se despegan un segundo. Y el otro día uno le dice al otro, no, porque cayó un meteorito en Bariloche. Esto hace un tiempo, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo? Contame. Y le digo, ¿dónde escuchaste? ¿En las noticias? Claro, porque yo tengo todo el tiempo puesto en las noticias. Y escuchan. ¿Viste? Las frutas no caen muy largos. Es una linda noticia. No, para mí está bueno que estén informados. Obviamente la hiperconexión tiene sus contras, pero está bueno. Y aparte tiene una mamá que está ahí, que trabaja de eso. Pero me sorprendió, como que de repente te das cuenta que crecieron, que piensan, que lo que ven lo absorben. No es que es algo que sucede allí. Y habla también de que estoy, sí, permanentemente conectada con la información. Me quedó un capítulo colgado de periodismo deportivo, arranque y mujer. Y es la sorpresa de el que tiene menos pinta de deconstruido. Es, bueno, la historia con el Coco Basile. Uy, el Coco, vamos, el Coco. No, porque te podés ver esa voz osca y ese chabón de la raya con su barra de amigos, pero tuvo un gesto con vos, ¿no? Conmigo tuvo un gesto tremendo, que es el día de hoy, que no sé si él sabe el gesto que tuvo, pero lo tuvo. Venía una época difícil, yo trabajaba en Thais Sports y venía una época de despidos. Y fue todo un momento difícil. ¿Cómo? ¿Echaron a medio mundo? Sí, a muchísimos. Había una lista y esa lista, algunos, viste, no la venían tocado, no la venían tocado. Que de hecho ahí fue parte de esta historia que un compañero mío me decía, no, pero quedate tranquila porque no hay mucha... Claro, te a vos vos tenés que quedar. No fue el caso, porque yo estaba en esa lista, que después con el tiempo me enteré que Marcelo Palacio estuvo mucha injerencia para que no me despidieran. Con el que tengo una relación y a quien se lo agradecí, Gastón Recondo también. Pero acá viene la historia del Coco Basile. Menlo Cruzo, yo siempre buscaba notas, informes diferentes, o sea, trabajaba para intentar hacer algo distinto. Entonces, uno de mis productores, el Negro Silva, me decía, bueno, un día tenés que intentar que te abran las puertas de la raya, que era este lugar mítico donde se junta Coco Basile, donde estaba Perfumo, donde se juntaban muchos jugadores, médicos. Sí, Merlo, Pagani, etc. Sí, exacto. Y yo siempre iba, el Coco ya técnico de boca, me iba ahí a la puertita de la raya, Tuki, esperaba, estaba cerca de mi casa, mi mamá me decía, ¿dónde vas? No, voy a ver si el Coco Basile me da la nota. Iba con mi cuadernito, me hice amiga del señor que estaba ahí en la puerta cuidando el lugar, y hasta que algún día me la van a dar, ¿viste? La nota. Bueno, pasa el tiempo, el Coco Basile se entera de lo que estaba pasando en Taicé, y me lo cruzo en la dorita, yo estaba con mi familia, y digo, bueno, yo tengo que darlo todo para que no me echen, o sea, tengo que saber que doy lo mejor de mí, y si me echan, me echan, no importa, pero hay que darlo todo. Entonces, me puse a producir notas, de hecho, en su momento hice también una nota con Gorocito, me acuerdo que me la levantó el diario para Taicé, y cuando le veo al Coco, me dice, sé que está jodida, rusa, la situación en Taicé, y le digo, sí. Rusa, te van a echar, rusa. Y vos estás jodida, o sea, tenía información el Coco, yo le digo, sí, bueno, contá conmigo, me dice. Me fui, y no podía dormir, digo, contá conmigo, y yo le pido de vuelta la nota, capaz que me la da. Lo llamo, le digo, mira, Coco, a mí la verdad que me gustaría hacer la nota en la raya, porque para mí, pues, no, tampoco es que lo extorsioné con el tema de que si me daban la nota... Pero el Coco para la raya dijo, muchacho, a la pibita, si no la se nota, la rajan. Así que viene y se sienta acá y se la nota. Viene a una piba, la vamos a respetar. No sabés, fue una de las mejores notas de mi vida, la previa del River Boca de Mostaza y Coco. Fue un notón, me acuerdo que el diario, para mí era re importante, que el diario, yo ya no trabajaba en el diario, pero que los diarios te levanten tu nota. Claro, claro. Era todo, hicieron una central con esa nota y el Coco le agradeceré siempre, porque yo creo que eso fue parte, eso creo yo, para que en ese momento no me echanan de teizer. Se acuerda para mí, por ahí no lo tiene presente como vos, pero sí, sabe, sabe lo que hizo. ¿Pudiste comer también en la mesa con ellos? ¿Pudiste quedarte un ratito charlando? Y pude fumar, porque yo era muy fumadora. La marré, llegaba a hablar, digo, pucheando todo el tiempo. Todo el tiempo, por suerte dejé de fumar, hago también, soy una militante dejar el cigarrillo. Pero sí comí y después de hecho volví, porque ya era, me sentía parte y sentía que me podía autoinvitar. Y volví, se comía muy bien en la raya de Ocampo. Así que también a Caudín, a toda la gente de allá, siempre agradecida porque me marcaron una etapa de mi vida re linda. Qué grosso que en una situación en la cual estás por quedarte sin nada, de repente te deja la historia de tu vida, una de las historias de tu carrera que no pueden... Y la necesidad y te empuja por ahí a hacer cosas que poniendo te animabas. A mí me empujó. Vos sos muy valiente, sos demandada. Sí. De hecho de ser un poco, estar en el bondi de las pioneras, de las mujeres periodistas deportivas. Sí, sí, soy osada. Y sí. Pero eso a veces, ante una situación complicada, como es la decepción de quedarte sin un trabajo, te puede bloquear. ¿Crees que hiciste algo en esa osadía que ahora lo mirás y decís, estoy al borde de terminar muy mal, muy arriesgado? Mirá, estuve al borde de que me mandaron a la mierda más de una vez porque yo iba, insistía. A ver, yo sé que este programa es muy visto, es muy escuchado y debe haber generaciones mucho más jóvenes que las nuestras. Y la verdad es que cambió mucho el periodismo deportivo, la forma de ejercerlo y todo. Para mí no había otra que ir e insistir, ¿no? Tenías que ser tenaz para que te dieran una nota, para armar un informe. Para conseguir un laburo. Para conseguir, sí. Sí, sí, pasaba mucho. Sí, pero hoy, por ejemplo, pienso en las canchas en las que me metí, yo te digo la verdad, no sé si me metería. Nómbrame, ascenso, nombre. Y la de Riestra, la de la Ferrer, picante. De las más picantes. La de Almirante también. Algunas como hincha y otras como periodista. Como periodista a veces me mandaban... Como hincha es una locura. ¿Fuiste como hincha a la Almirante? A casa, ¿no? A todos lados fui como hincha. ¿Pero con qué ibas un grupito de gente? Me encanta porque se sonríe. Sí, porque es una etapa que la dejé atrás y que me encanta recordarla. Aparte me acuerdo los resultados de los partidos. Es como que, ¿viste? La memoria la tengo a largo plazo. Ya siento que... Sí, sí, eso pasa mucho. Y no sabés dónde dejaste la llave. La semana pasada no te acordás nada, pero hace 25 años... ¿Dónde dejé el auto? Sí, sí, sí. Tremendo. Un día, mirá, Isidro Casanova, una vuelta con Mauro, que era un amigo mío que le mandó un beso también, de Atlanta, que hace mucho no lo veo, jugaba un martes. Y yo terminaba el colegio, yo iba a la mañana y los martes salíamos dos y cuarto. Pero si yo salía dos y cuarto, no llegaba al partido. Entonces le tuve que suplicar a mi vieja, que se ponía así bastante como seria e imponiendo muchos límites, pero que de repente te hacía segunda, ¿viste? Entonces le iba a venir a la cancha, firmame y a ver si me retiro antes. Me dice, ¿cómo te voy a firmar, Luciano, para que vayas antes a ver un partido? Le dije, mamá, te lo pido, por favor. O no voy o me voy antes. Me firmó, me acuerdo, me autorizó. Y nos fuimos, no sé, 20 colectivos hasta Isidro Casanova. Y después el colectivo nos dejó de no nos querían llevar los taxis. Era todo un tema. Y llegamos ese martes, llegamos tarde, porque mi amigo hizo mal. Le voy a echar la culpa porque yo dije, salgamos más temprano. Bueno, bueno, y llegamos, Atlanta ganó 2 a 1 ahí en Isidro Casanova. Y llegamos para el segundo tiempo. O sea, esas cosas. Pero jodido igual, eh, jodido. No, muy jodido, muy jodido. Tema oreja. ¿Vos tenés un tema con una oreja? Por eso está con la derecha, la derecha. Qué bien, no, está muy informado. Está tapada, está tapada. Buena producción. Sí, no es tampoco, pero es un toque. Está un toque salida. Pero lo notabas vos, esa cosa que lo notabas vos. Claro, claro, claro. Sí, es algo sutil. ¿Quién te mira la oreja derecha? Sí, pero no uso tanto el violotado porque es como que a veces me ato el pelo y después digo, uno tiene que aceptarse como es, ¿viste? Sí, 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 obvio, obvio. Te mirás a un espejo y decís, no, 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 no hay que aceptarse como es, depende del día. Eso, bueno, eso también es el día. Tuviste esa presión de, sos la piba de que habla de deportes y que está buena. O sea, eso te lo tienen que haber dicho. Bueno, te tenés que vestir así, te tenés que poner esto, no hagas esto. Mirá, al principio a mí me pasó al revés, ¿viste? Que empecé a trabajar, bueno, trabajaba en el diario, después hice un rato, un tiempo radio que escribía, después llegué a la etapa de TIC, que es la más visible. Y ahí es como que yo quería ir en contra un poco del sistema. Entonces, me querían imponer algunas cosas o esto de, que si, que es un espanto, hoy lo miro para atrás y es un espanto, ¿viste? Que si das gorda, que si no. Es como que nunca me afectaba nada. Y no es que sentía que era una bomba, ¿viste? No es que yo me creía una bomba y decía, soy una bomba, no me importa lo que me dicen. No me importaba porque yo estaba convencida que tenía que trascender por mi capacidad. Sin creerme tampoco ni con Neumann. Entonces, no entraba en esa. Y ya de más grande, sí, me importó más. El cuerpo, mantenerme bien. O sea, más de grande, me... Le diste más bolas. Le diste más bolas. Bueno, eso nos pasa igual a partir de los cuarenta. Cuando tenés veinte, estamos todos buenos. Sí. Cualquier género, es como que... Y ahí decís, bueno... Es que la juventud está buena. Sí, la juventud es muy linda. Y a los cuarenta decís, parache, me quiero cuidar un poco. Dejaste de fumar, de hecho. El día que te duele un poquito la cadera, acaso, ahí ya uno empieza a ver otras cosas. Sí. No llegué todavía, por suerte, al dolor de cadera. Pero en cualquier momento. Bueno, Lu, gracias por venir acá a charlar un ratito, contar un poco de tu historia y de todo lo que laburás. Además de ser madre de dos. Madre de dos, exactamente. Es un montón. Es un montón, pero es muy lindo. La verdad que es el oficio más lindo. Les agradezco a ustedes por la invitación. Te escucho, Matías. Gracias.